¡Suscríbete! Oye, alguien escribió algo con las recetas de aquí. ¿Con las qué? Con las recetas alguien escribió. ¿Qué dice o qué? No sé, pero a Dios te escribió. ¿Sí? ¿Segura? Sí, ven a ver. Ahí voy. ¿Qué hay? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha ido? eso no es caca que es? se te manda en la molestia todavia es naks dice si son las caquillas son piedras mi amor ay son las caquillas que estan ahi cuanto te apuestas cuanto apuestas a que son piedras que son? son piedras pero donde las sacaron si aqui no hay piedras de este color es un misterio firulais firulais